Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Mónica Aleman y nos encontramos desde NAB Chevrolet con grandes especiales para ustedes, tanto en crédito, en financiamiento, en bajo millaje, lo que usted guste y mande, aquí lo tenemos. Nosotros somos NAB Chevrolet, nos encontramos en el corazón de Houston, entre la Washington y la Houston, así que si usted quiere venir a visitarnos o meterse a la página website www.nabchevrolet.com para más detalles, así que venga a visitarnos. ¿Y todo? Pues arrancamos, ¿cómo están? Miren nada más la novedad que les traigo el día de hoy, la que está de moda, la selfie cámara, porque yo tuve que tomar ventaja, miren nada más la preciosidad de camioneta que tenemos aquí en NAB Chevrolet, divina, en color beige, yo me la quiero llevar y yo sé que en casita también se la quieren llevar, está espectacular, así que vénganse, ya les quiero dar la bienvenida a su programa favorito, pero tuve que hacer esta selfie cámara para que vean la diversidad de vehículos que tenemos en NAB Chevrolet, la cantidad de camionetas y carros que están listos para ustedes, y bueno ya deje saco mi acordeón porque ya le voy a dar la nota de este super carro que me quede enamorada, es un Infiniti 2012, que por cuánto cree que se lo tenemos hoy el día de hoy, por los cómodos pagos de 489 dólares al mes regalada, divina en color beige por dentro, tiene tres hileras, la gasolina está ahorita regalada, así que esta camioneta le va a ayudar también, y recuerde que estamos en el corazón de Houston entre la Washington y la Shepard, así que venga a visitarnos, venga que los estamos esperando con los brazos abiertos, así que le voy a dar chance que corra el refrigerador, que agarre sus alimentos, que se siente, porque esto ya comenzó. Y pues ya vio otra camioneta que ya nos está dando NAB Chevrolet, esta hermosura F-150 Ford, divina, dos puertas, doble espacio, tiene herramientas y aquí le va a caber, no va a tener ningún problema, está en gris, tiene los rines cromados, linda de paquete y peladito en la boca, ¿cuánto cree que se lo tenemos? Por tan solo $397 dólares al mes, así que vengase a NAB Chevrolet, llévese esta y muchísimas otras camionetas que tenemos para ustedes, pero esta de verdad que está linda para la familia, para irse de vacaciones, para lo que usted guste y mande, le va a caber la herramienta, así que venga, estamos en el corazón de Houston, estamos exactamente en la... Estamos, mira, hasta me trabo de la emoción, oiga, si viene de Pasadena, de Galvestre, de donde usted quiera, vamos a estar aquí atendiéndoles, recuerde que hablamos español, los atendemos con los brazos abiertos, pero si está en casita en su computadora y quiere ver los carros que hay, pues métase a la página www.nabchevrolet.com y ahí podrá ver la variedad de vehículos que tenemos listos para que se los lleve, así que quédese en casita que ya viene más de más vehículos. ¡Yajua! Seguimos con camionetas, pero ¿cómo no seguir con tanta camioneta si vivimos en Texas? Y miren nada más la preciosidad de Ram 2500 que le traigo, miren, aquí mero, blanca, linda, con lindos rines, tiene doble cabina para la familia también, le cabe el espacio para todas sus herramientas, por si se está cambiando de casa nunca falta que donde me voy, donde he hecho las cosas, aquí echa todo, hasta la gallina cabe adentro. Miren nada más por dentro también ese negra en gris, por, perdón, Ram, Ram 2000, es que son tantas las camionetas, oiga, que de repente, pero es esta hermosísima Ram 2500, ¿por cuánto cree que se la tengo, oiga? Así es, por tan solo $449 dólares al mes, regalada. Estos precios en ninguna parte en la ciudad los va a poder encontrar, solamente en NAB Chevrolet. Recuerde que si quiere ver más inventario como esto, o más carros, puede ingresar a la página www.navchevrolet.com y ver los precios, ver los colores, ver la cantidad de millas, o si prefiere, véngase que aquí lo vamos a atender con los brazos abiertos y le mostramos todo lo que tenemos aquí. Recuerde que estamos en el corazón de Houston, venga y llévese esta hermosa camioneta, recuerde, por tan solo $449 dólares al mes, así que compadre, vámonos con el que sigue. Seguimos con el desfile de precios y especiales en NAB Chevrolet, y miren nada más, seguimos con los del 2015, esta hermosísima Jeep Wrangler en blanco, divina, lista para que se la lleve a su casita, por cuánto crece, lo quería dejar al final porque el precio está regalado, pero ya no nos podemos esperar. Por tan solo $397 dólares se lleva esta hermosísima Jeep Wrangler 2015 en blanco por dentro. Ay, acá le aprieto, ya vean, ahí de repente me ataré, pero mire qué hermosidad. Ahorita el camarógrafo amigo hermoso, compadre, les va a mostrar ese negro, tiene chrome, lindo, el sonido divino, siempre he querido yo una Jeep Wrangler, y yo sé que en casita también siempre han querido uno, así que véngase para que vea esto y más carros que tenemos. Recuerde que estamos desde 1939 atendiéndolos, ayudando a la gente hispana que se lleve su carro o camioneta, que siempre ha querido. Somos NAB Chevrolet, estamos en la Washington y la Shepard, así que venga a visitarnos, que ya los estamos esperando. Y para toda la gente en casita que nos ve, de todas las nacionalidades que hay aquí, miren nada más, por ejemplo, ¿qué pasaría si un mexicano viene a ver los carros? Diría, ¡Arre! ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Para dónde? Ya me lo llevo, ¿no? O un colombiano que diría, ¡Quiu, mija! Pero ¿qué hay por aquí? ¿Qué no llevamos? O mis queridos hermanos divinos del Salvador que dirían, ¿cómo es, compadre? ¡Puchica! ¡Puchica! ¿Qué hay aquí? ¡Puchica, pues me lo llevo, mija! Pues véngase para acá, para toda la gente linda, nacionalidades, les mandamos besos. Recuerde que NAB Chevrolet es orgulloso de atender a toda nuestra gente hispana, de cualquier lugar que usted venga, aquí lo vamos a atender como si estuviera en casita. Así que no se preocupe y miren nada más ya lo que hay por este lado que nos tiene NAB Chevrolet. Es un hermosísimo Nissan Altima 2013, divino por dentro, afuera es como un gris oscuro, me encanta el color. Por dentro es el beige que me fascina, es ese colorcito claro, toque de madera, chrome, sonido hermoso. Y por cuánto cree que se lo tiene NAB Chevrolet, por la mínima cantidad de 227 dólares al mes. Así que regalado, peladito en la boca para que me entienda, lindo para que se lo lleve. Véngase, hay más inventario. Recuerde que todos los carros pasan por 127 puntos de inspección, así que el carro que le entregue se lo dan en perfectas condiciones. Así que no se me mueve en casita, ya continuamos con más. Almuercito, sabadito en la mañana, usted que esté en casita con su café, con su barbacoa, con sus frijoles, refritos. ¡Qué delicia, provecho! Ahorita ya nosotros nos vamos a desayunar, pero queremos aprovechar para darles las gracias por la confianza al sintonizarnos cada mañana, cada sábado. Y por supuesto, NAB ahorita platicando con los managers y los gerentes, quieren darles las gracias por la confianza al venir a comprar su carro o camioneta. La verdad que ha sido unos meses espectaculares en ventas, los carros están volando, así que NAB Chevrolet y su servidora queremos darles las gracias por la confianza y por venir a comprar su carro o camioneta que siempre han querido. Así que recuerde que puede venir a visitarnos, puede ver la página website, lo que usted quiera, nosotros le vamos a ayudar. Así que vámonos rapidito con esta hermosura de carro. Es un Impala Chevrolet, por cuánto cree, oiga, 267 dolaritos al mes. Dígale al señor de la casa que salga del baño porque no se puede perder este increíble camioneta y este espectacular, Dios. Es un carro negro con negro, interior en madera, un poco de crom, divino. El espacio en la parte de atrás está espectacular. Es 2016 y pues, ¿por cuánto cree? ¡267! Véngase, lléveselo como esto. Hay muchísimos más carros en inventario. Recuerde que estamos en la Washington y en la Shepherd, en el corazón de Houston, por donde quiera que usted nos vea, Galveston, Pasarina, Woodland, Sugarland, donde quiera que usted nos esté viendo, véngase, visítenos, que los estamos esperando con los brazos abiertos. Así que no se mueva que seguimos con más. Bueno, mi gente, a mí cuando me enseñan los carros que vamos a estar enseñando, a mí me gusta darle doble ojo, pero bueno, tengo la confianza de que Nav Chevrolet nunca nos va a dar un carro que no esté en buenas condiciones. Este está divino, hermoso, listo para que se lo lleve. Entre caminando, váyase manejando uno de estos preciosos carros que Nav tiene. Este es un Passat Volkswagen. Passat, discúlpeme. Un 2015 nuevecito casi de paquete, por cuánto cree, oiga. Este sí es el deal del día de hoy. 187 dolaritos, lléveselo nada más. 187, recuerde que esto no lo gastamos en cualquier baba de perico, como decimos en México, no lo gastamos, que si fuimos al mall en frijoles y esto y lo otro y pum. Si usted se ahorra ese dinerito, se lleva este hermosísimo Passat Volkswagen, 2015 por 187 dólares al mes. Listo para la familia, cabe hasta el perico, cabe hasta para que se vaya de shopping, la tienda, todo cabe aquí adentro. Si usted trabaja como mesero, en ventas, le ahorra gasolina, es un espectacular deal que no se puede perder. Nos encontramos en la Washington y la Houston, muy cerquita del downtown, bueno, exactamente en el downtown, en el corazón de Houston. Venga, visítenos, recuerde que hablamos español. No va a ser nada difícil el crédito y el financiamiento, facilísimo. Así que no se mueven, casita, que seguimos todavía con más. Y continuando con la gama de camionetas, miren nada más esta hermosura de Tundra Toyota 2014. Pero déjeme le digo que no es una camioneta normal o común, no, no, no. Es una Texas Edition. Esto quiere decir que todavía está más cool por dentro. Miren nada más. Ajúa. Aquí el compadre nos va a hacer el favor de verla por dentro. Lindo el interior, en gris, negro, cromado. No hay pierda, este color está divino. Y cabe toda la familia. Dígale, señor, que ya se merece una camioneta. Dígale a su esposa que se la va a venir a comprar aquí a NAB Chevrolet. Y bueno, estos días pasados recibimos muchísimas gracias a la gente que manda preguntas a Facebook de que cómo le harían para venir a comprarse un carro o camioneta NAB Chevrolet si no tiene seguro social. Así que nuestro compadre de Sonora, que le mandamos besitos, ya le tengo la respuesta. ¿Qué creen? Hablando con los managers y la gente de adentro, me dijeron que no hay ningún problema. Si no tiene seguro social, ese no es obstáculo para que venga a comprarse un carro o camioneta NAB Chevrolet. Solamente traiga comprobante de domicilio, comprobante del trabajo y una identificación bien peinadito. Y aquí lo van a atender como se merece. Así que no tenga problemas. Besos a la gente que nos manda saludos y que nos manda preguntas. Así que para eso estamos, para eso es el programa. Así que vengase y llévese una de tantas camionetas que tiene NAB Chevrolet como esta Toyota Tundra por tan solo $384 al mes regalada. Divina, recuerde que es Texas Edition y está lista para que se la lleve y la ponga en el garage de su casita. Así que no se me mueva que ya le traigo un poquito de más. ¿Un poquito de más? Un poquito de menos también. ¿Qué cosa tan linda tiene la vida? Oiga, está en casita. Miren nada más la preciosidad de camioneta, troca. No sé cómo usted le diga en su país, pero este trocononón listo para llevárselo a casita, que lo estacione en su garage, lo tiene NAB Chevrolet para usted. Miren este 2016 nuevecita de paquete Tajo. ¿Y por cuánto cree que se lo tenemos? Por tan solo $899 al mes, qué cosa tan linda. Nos merecemos un carro nuevo, ¿por qué no? Dígale señora ahí al marido pellizquelo, dígale que tanto trabaja, que se merecen un carro nuevo y NAB Chevrolet se los tiene para que se los lleve. Miren nada más el interior negro en negro, color madera, hermoso, nuevecito de paquete, como le digo, el espacio en la parte de atrás todavía es más espectacular. Es una Z71, o sea que todavía viene siendo con más power. Divina, Tajo 2016 por $899 al mes. Recuerde que nos encontramos en el corazón de Houston, exactamente entre la Washington y la Houston. Venga, llévese los especiales que tenemos para ustedes. Y si tiene dudas o preguntas, recuerde, mándenos los mensajes en Facebook o visite la página de internet www.nabchevrolet.com. Así que no se mueva que continuamos con un más. ¡Ay, ay, ay! Fuerza, poder, todo en un solo carro. Miren nada más lo que le tenemos aquí en NAB Chevrolet. Este espectacular carro de película Camaro 2016, divino por fuera, en blanco, unos rines espectaculares. Lléveselo para que se dé el lujo de tener un carrito lindo porque no pasear los domingos, pasar por la novia. Y es que se lo quiero mostrar por dentro. Miren nada más este negro, tiene cromo. Ahorita mi querido hermoso camarógrafo nos va a ayudar a verlo por dentro. Tiene unos toques azules. Yo me siento como en la película Oígate Fast, en The Furious, cuando me traen estos carros y me da la cosquillita de comprarme uno. Yo sé que en casita también, lléveselo el esfuerzo que tenemos los latinos de trabajar duro y por qué no darnos el gusto de llevarse este u otro carro que usted tanto quiere. Recuerde que NAB Chevrolet habla en español, lo atiende en su idioma, así que no tenga problema. Visite la página de website si quiere ver más inventario que tenemos. Recuerde que todos los carros están en perfectas condiciones y este bueno que es nuevecito de paquete, aún más. Así que para el precio que le vamos a dar, es un precio especial. Tiene que venir aquí a la agencia para que se lo den, platique con ellos y recuerde que le van a dar el precio hermoso, lindo, para que se lo lleve a casa y dígale que Mónica se lo recomendó. Así que no se me mueve en casita que ya continuamos con más. Y bueno, hablando de carros familiares, esta camioneta no es la excepción. Miren nada más la camioneta Traverse 2016, linda en color, los rines divinos para la familia, para que se lleve a la familia de vacaciones. Miren nada más el interior en gris con cromo, tiene cuatro puertas. La parte de atrás es tan amplia que no se la puede perder. Miren nada más ahorita que nos muestren. Tiene tres hileras para toda la familia, así que hasta el perico si va de vacaciones, aquí cabe. Recuerde que NAB Chevrolet tiene muchísimo inventario, tanto en colores, en carros, en camionetas, en bajo millaje. Y este millaje, en este tipo de camionetas son espectaculares. Así que venga, visítenos. Recuerde que estamos desde 1939 ayudándolos, apoyando a la comunidad latina para que se lleve el carro de sus sueños, porque somos gente trabajadora y somos gente que vale la pena. Así que recuerde visitar la página, website o visitarnos aquí directamente, tóquenos la puerta. Estamos en la Washington y en la Houston para que podamos mostrarle el demás inventario que tenemos aquí. No se me mueve en casita que ya casi, casi terminamos, pero aún quedan más. Es bien dicho que Texas es una de las ciudades con más camionetas en todo el país. Y pues, ¿por qué cree que será? Miren nada más, porque estas camionetas se venden como pan caliente y más aquí en NAB Chevrolet. Esta hermosísima Colorado 2016 en color azul espectacular está lista para que se la lleve la estación en su casita con unos pagos de ¿cuánto qué? 439 dolaritos al mes. Lléveselo, oiga, a su casa. Recuerde que eso no lo gastamos, que si ya se fue y se compró algo, se gastó esto, ahorres ese dinero, compres esta camioneta que por dentro no se lo va a perder. Miren nada más, véngase para acá. Es en negro, gris oscuro, negro, cromado, colores neutrales divinos. En la pantalla tiene ya Pandora, tiene sonido espectacular. Y en la parte de atrás, como es doble cabina, también tiene un espacio hermosísimo. Lléveselo a casita por tan solo 439 dolaritos al mes. Este en especial, en la parte de atrás, trae la caja cubierta, así que usted puede guardar sus herramientas, puede guardar sus cosas, sin que tenga problema de que se las lleven. Así que venga a ver el especial que tenemos, carros, camionetas, y llévese esta por 439 dólares al mes. No se mueva que continuamos con más. Oiga, ¿qué creyó? Aquí platicando con el camarógrafo, pues nos estamos recordando de todas esas caricaturas y esos programas donde nos daban el futuro en las manos, donde metías una caja de comida y salía lista para comer, que es el microondas ahorita, o en este caso este espectacular carro eléctrico, que la veíamos en esos programas y decías, uy, de aquí a aquí, no es que uno esté viejo, oiga, pero es que el tiempo ya está aquí y la tecnología está a punto de dar. Así que mire la prueba que nos da NAB Chevrolet en uno de estos carros. Este es un 2014 Chevrolet Bolt, que es, como le digo, es eléctrico. Por dentro es un color divino, en gris. Para usted que se preocupa también por la naturaleza, pues llévese uno de estos carros. Está lindo, oiga, cuando lo arrancan y se escucha, haga de cuenta que va así como volando, divino, en color café, y por cuánto cree que NAB se lo tiene a usted, por tan solo 469 dolaritos regalado. Dígale cuando venga, que Mónica se lo recomendó, porque la veíamos en esos programas de los supersónicos, devolver al futuro, y que yo le recomendé, y que le estoy dando el precio de 469 dólares al mes. Recuerde que estamos en el corazón de Houston, estamos entre la Houston y la Washington. Venga a visitarnos, o métase a la página web, www.navchevrolete.com Así que, no se me vaya, que continuamos con más. Rojo, que te quiero rojo, miren, nada más. Hermoso carro, le ahorrará gasolina, lo llevará hasta donde quiera de vacaciones, si se va a la Isla del Padre, si se va para allá, para acá. Este carrito le ahorra gasolina y se lleva a toda la familia. Este es un 2014 Cruze LS. Esto quiere decir que es OPP, que es divino, que lo lleva a todos lados, que le ahorra gasolina, y más que nada ahorita que la gasolina está tan baja. El interior es lindo, gris con negro, cromado, sonido espectacular, y todavía del espacio que tiene adentro, en la parte de atrás, en la cajuela, viene más para que meta maletas, para que meta mochilas, para que vaya al súper. Así que, ¿en cuánto espacio este carro es espectacular? Recuerda, es un 2014 Cruze LS, ¿y por cuánto cree que se lo tengo? Por 259 dolaritos al mes regalado. No se gaste ese dinero, venga a invertirlo a NAB Chevrolet y llévese este carrito para toda la familia. Así que, casi estamos en la recta final del programa. No se mueva, que continuamos con más. Y pues, ya vio otra camioneta que yo nos está dando NAB Chevrolet, esta hermosura F-150 Ford, divina, dos puertas, doble espacio, tiene herramientas y aquí le va a caber, no va a tener ningún problema, está en gris, tiene los rines cromados, linda de paquete, y peladito en la boca, ¿cuánto cree que se lo tenemos? Por tan solo $397 dolaritos al mes. Así que, véngase a NAB Chevrolet, llévese esta y muchísimas otras camionetas que tenemos para ustedes, pero esta de verdad, que está linda para la familia, para irse de vacaciones, para lo que usted guste y mande, le va a caber la herramienta. Así que, venga, estamos en el corazón de Houston, estamos exactamente en la... Estamos, mire, hasta me trabo de la emoción, oiga. Si viene de Pasadena, de Galvestre, de donde usted quiera, vamos a estar aquí atendiéndoles. Recuerde que hablamos español, los atendemos con los brazos abiertos, pero si está en casita, en su computadora, y quiere ver los carros que hay, pues métase a la página www.navchevrolet.com y ahí podrá ver la variedad de vehículos que tenemos listos para que se los lleve. Así que, quédese en casita, que ya viene más de más vehículos. ¡Yahú! Seguimos con camionetas, pero cómo no seguir con tantas camionetas si vivimos en Texas. Y miren, nada más, la preciosidad de Ram 2500 que le traigo. Miren, aquí me he ido. Blanca, linda, con lindos rines. Tiene doble cabina para la familia también. Le cabe el espacio para todas sus herramientas. Por si se está cambiando de casa, nunca falta que donde me voy, donde echo las cosas, aquí echa todo, hasta la gallina cabe adentro. Miren nada más por dentro, también ese negra en gris, por, perdón, Ram. Ram 2000. Es que son tantas las camionetas, oiga, que de repente, pero esta es hermosísima Ram 2500, por cuánto cree que se la tengo, oiga. Así es, por tan solo $449 dólares al mes regalada. Estos precios en ninguna parte en la ciudad los va a poder encontrar, solamente en NAB Chevrolet. Recuerde que si quiere ver más inventario como esto, o más carros, puede ingresar a la página www.navchevrolet.com y ver los precios, ver los colores, ver la cantidad de millas, o si prefiere, véngase que aquí lo vamos a atender con los brazos abiertos y le mostramos todo lo que tenemos aquí. Recuerde que estamos en el corazón de Houston, venga y llévese esta hermosa camioneta, recuerde, por tan solo $449 dólares al mes. Así que compadre, vámonos con el que sigue. Seguimos con el desfile de precios y especiales en NAB Chevrolet y miren nada más, seguimos con los del 2015, esta hermosísima Jeep Wrangler en blanco, divina, lista para que se la lleve a su casita por cuánto crece. Lo quería dejar al final porque el precio está regalado, pero ya no nos podemos esperar. Por tan solo $397 dólares se lleva esta hermosísima Jeep Wrangler 2015 en blanco por dentro. Ay, acá le aprieto, ya vean, ahí de repente me ataré, pero miren qué hermosidad. Ahorita el camarógrafo amigo hermoso compadre les va a mostrar ese negro, tiene chrome, lindo, el sonido divino. Siempre he querido yo una Jeep Wrangler y yo sé que en casita también siempre han querido uno, así que véngase para que vea esto y más carros que tenemos. Recuerde que estamos desde 1939 atendiéndolos, ayudando a la gente hispana que se lleve su carro o camioneta que siempre ha querido. Somos Nav Chevrolet, estamos en la Washington y la Shepard, así que venga a visitarnos que ya los estamos esperando. Y para toda la gente en casita que nos ve de todas las nacionalidades que hay aquí, miren nada más, por ejemplo, ¿qué pasaría si un mexicano viene a ver los carros? Diría, ¡Arre! ¿Qué hubo? ¿Qué hay? ¿Para dónde? Ya me lo llevo, ¿no? O un colombiano que diría, ¡Oh, mija! ¿Pero qué hay por aquí que no llevamos? O mis queridos hermanos divinos del Salvador que dirían, ¿cómo es compadre? ¿Cómo es compadre? Puchica, Puchica, ¿qué hay aquí? Puchica, pues me lo llevo, mija, pues véngase para acá, para toda la gente linda, nacionalidades, muy mal, les mandamos besos, recuerde que Nav Chevrolet es orgulloso de atender a toda nuestra gente hispana de cualquier lugar que usted venga, aquí lo vamos a atender como si estuviera en casita, así que no se preocupe y miren nada más ya lo que hay por este lado que nos tiene Nav Chevrolet, es un hermosísimo Nissan Altima 2013, divino por dentro, afuera es como un gris oscuro, me encanta el color, por dentro es el beige que me fascina, es ese colorcito claro, toque de madera, chrome, sonido hermoso y por cuánto cree que se lo tiene Nav Chevrolet, por la mínima cantidad de 227 dólares al mes, así que regalado, peladito en la boca para que me entienda, lindo para que se lo lleve, venga si hay más inventario, recuerde que todos los carros pasan por 127 puntos de inspección, así que el carro que le entregue se lo dan en perfectas condiciones, así que no se me mueve en casita, ya continuamos con más. Y bueno, ya para regalo, ya por terminar el programa, Nav Chevrolet dijo no quiero que se me vayan si que tengan un precio lindo para toda la gente en casita que nos está viendo, miren nada más, ta-ta-ra-ra, esto si necesita bombos y platinos, divino 2016 Sonic LT, por cuánto cree mi gente, linda que nos está viendo, por tan solo 259 dolaritos al mes, regalado, lléveselo a su casa, sabe que aparte del espacio que tienen estos carros, la gasolina es divina, así que si ustedes de los que maneja para arriba y para abajo en la ciudad, este carro es para ustedes, recuerde 2016 Sonic por tan solo 259 dólares, dígale que Mónica le recomendó este carro, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos, como todos los sábados en la mañana, es un placer que nos vean y muchísimas gracias por su sintonía, nos estaremos viendo la próxima semana con más descuentos, con más especiales solamente aquí en NAB Chevrolet, nos vemos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Mónica Aleman y estamos aquí grabando desde NAB Chevrolet para invitarlos a que nos sintonicen este y todos los sábados en la mañana para que puedan ver todos los especiales que solamente NAB Chevrolet tiene para usted. ¡Gracias! ¡Gracias!